Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor presidente. Presidente, a nuestro frágil sistema productivo le impactó una pandemia mundial con consecuencias aún no del todo claras y que probablemente superen las proyecciones más pesimistas. Estamos frente a un desafío de una magnitud que no hemos llegado a dimensionar. Este proyecto no es solo una moratoria. Es mucho más que eso porque lo que hoy estamos tratando es una ayuda para generar las mejores condiciones posibles para la recuperación de la actividad, la producción y el empleo. Para la reconstrucción, en definitiva, una ayuda muy necesaria, esperada y que busca mantener en pie empresas y comercios que se han construido con el esfuerzo de mucha gente, de muchas familias. Debemos tener en claro que esta moratoria es urgente y necesaria. Necesitamos apoyar y acompañar al sector privado que está haciendo el mayor esfuerzo en estos momentos y debe liderar, sin duda alguna, la recuperación de nuestro país. Debemos volver al círculo virtuoso de la producción y el empleo. Tenemos un problema enorme por delante y debemos actuar con la responsabilidad que nuestro rol nos exige. No hay tiempo de mezquindades ni egoísmos. Adelanto mi voto positivo y en esta línea va mi apoyo a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.